Saludos, mi nombre es María del Carmen Cosme de Fonseca, psicóloga con especialidad en terapia de duelo. Mi ponencia de hoy es el teletrabajo, el riesgo y prevención psicosocial en los trabajadores. La modalidad del teletrabajo surge en los Estados Unidos en la NASA en los años 70 debido a la crisis petrolera de ese entonces. El teletrabajo también es conocido como trabajo virtual, trabajo remoto, entre otros. Significa que los trabajadores realizan sus tareas fuera de las instalaciones del empleador, es decir, sin la necesidad de estar físicamente en la empresa. En el año 2020, a raíz de la pandemia, el COVID, del COVID, esta modalidad se lleva a gran escala a nivel mundial, incluyendo nuestro país, por supuesto, provocando un cambio de orden mayor tanto para los empleadores como para los trabajadores, quienes se han ido estructurando tecnológicamente y psicológicamente naturalmente que esto ha impactado su vida laboral, personal y familiar. Actualmente, algunos países se encuentran debatiendo aún los tipos de contrataciones, horarios de trabajo, productividad para ganar el equilibrio entre lo profesional y lo personal. En Panamá fue aprobada en septiembre del año pasado la ley de teletrabajo mediante el decreto ejecutivo número 133. El teletrabajo también tiene sus beneficios y ventajas. Por ejemplo, protege a los trabajadores y a sus familias del virus. También obtienen ahorros del transporte y tiempo, entre otros beneficios. Sin embargo, en esta ponencia, nuestro enfoque es el analizar los riesgos psicosociales a los que se enfrentan la mayoría de los trabajadores en la modalidad del teletrabajo, tales como, por ejemplo, se ha observado que durante el tiempo que llevamos con la pandemia, gran parte de los trabajadores que elaboran desde esta modalidad están presentando efectos psicosociales. Por ejemplo, en algunos casos, los empleadores les están demandando más resultados a sus trabajadores, donde esto hace que ellos se puedan exceder de sus ocho horas laborales tomando tiempo, que es personal y de su familia inclusive. Y esto les genera ansiedad e inclusive depresión porque sienten o creen que deben estar conectados constantemente en su computadora. computadora. También se les suproponen las tareas del trabajo y las tareas domésticas. Tienen dificultad para delimitar un espacio físico de trabajo dentro de su vivienda y fuera, por supuesto, de las áreas comunes de la familia. Descuidan personalmente el propio trabajador. Se descuida, pues a veces se queda con su ropa de dormir e inicia su jornada laboral y sin hacer estos cambios. Diariamente esto producen, generan males hábitos de alimentación o desórdenes de alimentación porque comen a deshoras o comen constantemente ya que se encuentran dentro de la casa. Esto genera posteriormente obesidad y en consecuencia pues enfermedades tales como cardiovasculares, hipertensión, trastornos gastrointestinales, entre otros. También se ha observado que le genera mucha incertidumbre y ambigüedad cuando tienen incidencias internas en sus casas como, por ejemplo, apagones de luz, eléctrica, se quedan sin internet, entre otros incidentes que les ocurren y que sienten mucha ansiedad porque esto les afecta a sus entregables al empleador. El exceso o poca supervisión hacia el trabajador provoca que éste realice tareas en exceso o y se sobrecargue o por el contrario que trabaje poco. Todo depende pues de los valores y criterios que tenga el teletrabajador. Los eventos antes expuestos provocan posibles trastornos psicosociales en el trabajador, tales como, por ejemplo, la depresión, donde el trabajador se le vienen estos pensamientos del pasado, dolorosos, le genera ansiedad que es pensando en el futuro incierto, los cuales son manifestados por los síntomas de temores, nerviosismo, tensión, ataques de ansiedad, insomnio, irritabilidad, fatiga mental, baja concentración y baja autoestima. Por supuesto que esto es provocado por la ansiedad que le genera brindar los resultados a su empleador. Como podemos observar los riesgos psicosociales se están generalmente relacionados con condiciones físicas en que se realiza el trabajo, en que realiza el trabajador sus tareas, las condiciones de contratación, la duración de la jornada, poca o mucha supervisión del empleador bajo nivel de capacitación o actualizaciones de sus procedimientos que le acompañan para hacer sus tareas con precisión. Los estilos de liderazgo de parte del representante del empleador, el ritmo tecnológico, poco apoyo social, relación familiar disfuncional, entre otros aspectos, genera estrés psicosocial en el trabajador. Esta situación se empeora si el trabajador cuenta con pocos recursos emocionales. Por lo tanto, su nivel de resiliencia podría ser aún mucho más bajo que el de otros, lo que afectaría mayormente su desempeño laboral y en consecuencia podría tener alta posibilidad de la pérdida del empleo, generando aún más riesgo para estos trabajadores. En el caso de la industria de los centros de contacto, contact center como se llamaba anteriormente, del cual tengo más de 20 años de experiencia y que ejerzo cargo de liderazgo, les expreso que este tipo de negocio demanda alto nivel de estrés laboral debido a que por lo general sus servicios son tercerizados con clientes locales o internacionales y que en la mayoría de estos clientes hacen contratos donde demandan turno rotativo, lo que genera aún más esfuerzo físico y psicoemocional de este tipo de trabajador. Cada trabajador requiere ser medido con una variedad de métricas y metas de gran exigencia por la naturaleza del negocio. Para este tipo de trabajadores, el modelo de teletrabajo también ha sido de un gran desafío debido a que el empleador les demanda mayor supervisión, demanda mayores resultados y para lograr todo esto, sostener los estándares y los requerimientos de sus clientes, el trabajador debe evidenciar y debe entregar lo que espera su empleador y esto por supuesto que genera ansiedad y efectos psicosociales de orden estresante. Todos conocemos que el teletrabajo vino para quedarse, por lo tanto nos debemos ajustar con creatividad para el balance entre los resultados y salud y la salud psicosocial de los trabajadores, por lo que a continuación ofrecemos algunas recomendaciones de ganar-ganar entre el empleador y el trabajador para que ambos se beneficien. Los empleadores, por ejemplo, deben lograr que sus trabajadores de teletrabajo mantengan el sentido de pertenencia con su empresa, realizando de manera efectiva las siguientes acciones. Asegurar cumplimiento del contrato laboral entre el empleador y el trabajador de teletrabajo, fundamentado en el código de trabajo vigente, por supuesto. En el caso de los trabajadores de contratación con turno rotativo, deben asegurar la entrega de los horarios de cada uno con suficiente anticipación para que el trabajador programe su vida personal y familiar. asegurar a través de sus representantes que los trabajadores sientan la presencia de la empresa sosteniendo una comunicación efectiva periódicamente a través de los medios tecnológicos que tiene la empresa. Realizar reuniones virtuales virtuales en equipo y también con cada uno individualmente y revisar sus resultados, mantener las relaciones interpersonales, hacer los reconocimientos a que tengan derecho, ya sea individualmente y en equipo, y hacer los planes de acción de mejoras continuas para que el trabajador sienta pues que el empleador se preocupa por él como como ser humano. Mantener capacitación continua de los procedimientos de forma tal que se mantengan actualizados. Entregarles sus objetivos y metas periódicamente y asegurar que estos comprendan las reglas, la forma como se lo deben ganar. Realizarles actividades motivacionales, actividades virtuales periódicamente, al menos para que ellos cambien la rutina. Una recomendación muy importante que es muy bien vista y bien aceptada por los trabajadores de teletrabajo es hacer las pausas activas por lo menos dos veces al día durante diez minutos cada una y que se junten a través de la virtualidad tanto los colaboradores de teletrabajo y tienen un momento de esparcimiento, estiramiento, relajación, etcétera, que les ayuda a la integración como equipo de trabajo. También es importante que los trabajadores conozcan que ellos también tienen, así como tienen derecho, también tienen deberes y poner pues su aporte para que el nivel de psicoestrés o de el riesgo psicosocial sea lo más llevadero posible. Por ejemplo, buscar dentro de sus casas un área o espacio físico delimitado que sea fuera de la cama y que también esté fuera de la cocina porque estos son los riesgos más fuertes de que la persona pues no pueda interrumpir este proceso que requiere el cerebro para cambiar la rutina. Negociar con la familia la colaboración y apoyo de ellos durante un periodo, durante un periodo del día y prometerles cumplir y cumplir esos espacios que son de uso tanto personal como familiar. En el caso donde existen niños menores de diez años, quienes son demandantes y de manera natural, esto es importante que tengan otra persona que les ayude a atenderlos, a brindarle pues, a cumplirle sus necesidades, ya sea contratada o algún familiar, para que el teletrabajador pueda hacer sus tareas de manera más relajada. Asegurar el cumplimiento de sus tareas laborales a cabalidad, con integridad, consistencia, compromiso y empatía dentro del horario contractual. De esta forma, asegura que su empleador le tenga pues confianza, evitar llamados de atención o posibles pérdidas de trabajo. Mantener comunicado al empleador de cualquier situación o incidencia que le ocurra dentro de su hogar que le afecte los resultados a los que están esperando para sustentar su jornada laboral. Es importante el autocuidado, el autocuidado, tanto a nivel de aseo como alimentario, de sostener el trabajador una comunicación efectiva con los miembros de la familia y su red social. Existe alta posibilidad de que sean empáticos y que naturalmente contribuyan de manera fácil, lo que podría mitigar los riesgos psicosociales de cada uno de los miembros del hogar en este sentido. Esperamos que esta cápsula les sirva de orientación general para que tanto los empleados en teletrabajo como los de sitio puedan disminuir el posible riesgo psicosocial que se encuentren expuestos si existe la colaboración y compromiso de todos. Más allá de las circunstancias en que nos encontremos en la actualidad, nuestra familia y la sociedad necesitan ciudadanos y trabajadores psicosocialmente equilibrados. Muchísimas gracias. Veremos que esto les sea de mucha utilidad. Hasta pronto.